¿Qué puede ver? Es una sorpresa que espero que te guste, además. Por supuesto que me va a gustar. Porque a mí me encanta cómo tú cocinas. ¿Sí? Todo lo que tú haces me fascina. ¿Sabes qué? Soy el hombre más feliz del mundo. Estoy tan orgulloso de ti, de nuestro matrimonio. ¿Y usted, señora Sandoval, qué me dice? Bueno, yo... Yo también, yo estoy feliz. Feliz de que estemos juntos. Tú eres el hombre más, más maravilloso de todos. Fíjate que yo no hago otra cosa que hablar de ti, mi amor. ¿Ah, sí? Sí. Hoy tenía a Miranda harta, mareada de tanto que le hablaba de nuestra vida de casados. ¿Ah, sí? ¿Te llamó? Sí, sí, me llamó. Y bueno, tengo que darte un recado que ella te manda. ¿Ah, sí? Sí. Muchos besitos. Qué bueno, chicos. Ojalá me los mande más a menudo. Sí. Cuéntame, ¿qué más te dijo Miranda cuando regrese? Bueno, bueno. Todavía fecha de regreso no tiene. Pero me dijo que podíamos ir a pasar un rato, unas vacaciones allá, pero eso sí, cuando tú, cuando tú tengas, no sé, tiempo libre, ¿no? ¿Ah, sí? Esa ayuda me gusta. ¿Sí? Sí. Eso sería así como una segunda luna de miel. Ay, mi amor, ya. Ya que se me fría la comida. No, 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 no. No me importa. Además, se frió también, sabe rico. Se puede saber por qué te tardas tanto, ¿ah? Encima, la deprimida que estoy, por tener que vender vestidos en serie para poder pagar al alquiler de este local, me tengo que aguantar tu lentitud. Ay, qué desgracia, no puedes contratar con ustedes más jóvenes. Mira, Raiza Larcón, tú sabes cómo es la cosa, que estoy harta, ¿me oíste? ¡Harta! Yo no sigo aquí, calándome tus aires de señorona, y de paso, escuchando a cada rato que me digan vieja, ¿me oíste? ¡Me voy! Pero, pero, por lo menos, tú te volviste loca, ¿ah? Sí, sí, me volví loca, chica, me volví loca. No quiero seguir soportando tus groserías, y de paso, no me pagas. Bastante, que te pagué cuando vivía en la mansión Lombardi. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con ese dinero, ah? Ay, ¿qué hiciste con ese? Tú sabes muy bien lo que hice. Yo lo tenía en una cuenta a plazo fijo. Y si mal no recuerdo, tú me lo pediste para sacar adelante una, una colección a la cual no se le ha visto el queso. Bueno, por tu culpa, porque, porque eres muy lenta y muy torpe. Ay, mira, Raicita, dame mi real, ¿sabe? Me debes seis meses de trabajo, y los quiero ya, ¿ok? Tú sabes perfectamente bien que no tengo dinero, que mi situación económica es muy precaria, desde que Gregory se fue con el italiano Finamore. Lo que hago apenas me alcanza para, bueno, para pagar la tele del local, y bueno, comprar tele por invertir. Entonces te buscas otro local más barato, ¿eh? ¿Y bajarás de categoría? No puedo. Pero, ¿cuál categoría, mi hijita? ¿Ah? Si ya tú tocaste el fondo. Tú no eres ni la sombra de lo que fuiste. Y lo peor del caso es que me tienes a mí de costurera, de cachifa, de lavandera, de planchadora, de cocinera. No, pana. No, 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 no. Yo no estoy acostumbrada a eso. Lo mío es dirigir servitumbre. Yo soy ecónoma de familias adineradas, Raicita. Y aquí estoy peor que una cachifa común. Y me voy, me voy bien lejos con gente que me pague. Eres una ingrata, Jimena. ¿De qué te recogí cuando los lombardes te botaron a la calle? Ah, me recogiste, ¿verdad? ¿Y por qué me botaron? Ah, por tu culpa, por tu culpa, por defenderte. Tú me prometiste otra cosa. Y yo quería dinero, dinero en el banco. Y ya ni eso tengo. Eres puro cuento, Raisa. Con razón estás tan sola y nadie te soporta. Pero bueno, chica, yo mañana ve por mis reales. Y si no me los tienes, te denuncio al Ministerio del Trabajo. A mí no me amenaza, amargada. Ah, y en definitiva, fuera de mi casa de modas. Casa de modas, ay, Dios mío. Esto no llega ni a tallercito de costura. Ey, Raisa, estás advertido, oíste. Mañana vengo por mi real. Vieja, amargada, estúpida e inservible. Ay, Diosito, Diosito, Diosito. Esto no me puede estar posando a mí. Ay, no, no, no. Es que va a mandar todo el demonio. ¡Al mismísimo diablo! ¡Uf! ¿Quién es? Ay, querida primita, pero... ¿Qué manera es eso de contestar el teléfono en un atelier tan prestigioso como el tuyo, ah? De verdad que no se te escucha nada bien. ¿Qué quieres, desgraciada? Cuidado, Raisa. No me insultes. Que yo te estoy llamando para hacerte una oferta de trabajo. Lo que pasa es que me he enterado que te he ido, digamos, no muy bien económicamente y que... Prácticamente estás perdiendo lo poquito que tienes. Así que yo decidí olvidar los agravios, trascender los insultos y ayudarte. ¿Y se puede saber qué oferta me tienes? ¿Cuánto pagas? Porque déjame recordarte que yo no trabajo por mis señas. No, 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 prima. Esa no es la actitud. Deja la comedia. Que yo sé perfectamente, querida Raisa, que estás cosiendo trajecitos para venderlos en el mercado libre. ¿Para eso me llamaste? ¿No? Para echarme en cara, que después que te casaste con el italiano ese, eres la que mueve el dinero. Ay, Raisa, cuidado, cuidado, por favor. Raisa, no se te ocurra colgarme el teléfono. Yo te estoy llamando porque nosotros queremos que tú estés en uno de nuestros desfiles, pues. Que participes en uno de nuestros eventos como modelo. Ay, querida, yo no pienso volverme a montar en una pasarela. No, 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 y mucho menos por una baratija, porque yo no estoy evaluada, ¿sabes? Ni mucho menos en oferta. Ay, prima, yo te agradezco que te ubiques. Ya tú no tienes el mismo cartel internacional. Ya tú no eres la misma, así que... Lo que deberías hacer es agradecerme. Claro, prima, yo estoy haciendo un acto de caridad. Además, tampoco es tan malo lo que te estoy ofreciendo. Fíjate, vas a cerrar el desfile y vas a ganar un buen dinero. Lo que pasa es que Adriana es tan espléndido con todos sus modelos. Fíjate, a todas les paga muy bien. No como tú, que le pagabas una miseria a las muchachas, las cuales en este momento están trabajando para nosotros. Bueno, ya, 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 ya. Dime cuándo y dónde. Esta misma noche, en Miami. Vas a tomar el primer vuelo que consigas y vas a arribar a la ciudad de Miami, prima. Ay, no, 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 no. Tú estás definitivamente loca, porque yo, ¿eh? Ah, bueno, 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 está bien. Pero quiero mi pago después del desfile y en dólares, querida, Allí estaré Voy a demostrarle a esa rivista Y al imbécil del marido Que Raisa Larcón sigue teniendo el mismo gancho en la pasarela Voy a brillar como la gran estrella de la moda Que nunca deje de ser Gracias Gracias Gracias